Buenos días, estamos en Parla, nos hemos venido ya que nos ha llamado Alberto, es un criador, como podéis ver, un bully, vamos a prepararle un poquito porque va a exposición, lo tenemos que preparar, tranquilizarle, darle un poquito de ánimos, en fin, vamos a ver como realmente realizamos nuestras pautas aquí en Brucano, vamos a ver. Vamos a ver. Está muy cansado, ya que hace sol, este tipo de razas enseguida se cansan, no son perros ágiles, realmente no, tenemos que ir con suavidad, vamos a hacerle un susurro para ver como relajarle un poquito. Vamos a ver. 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 Poco a poco, usando esta técnica, hacemos que nuestras mascotas se relajen, muy sencillo de hacer. En este inciso de vídeo, para ustedes, desde Parla, quedo orgullecido otra vez, porque la gente realmente me llaman para que pueda ayudar a sus mascotas, y a ellas también, indudablemente. Queridos amigos, hasta pronto, y les dejamos con estas imágenes inéditas de los trabajos y susurraciones que hacemos en Brutal. Soluciones al momento. Muchas gracias, y hasta pronto amigos. Seguimos.